Yo tengo una pequeña carrera de artista iniciada hace cinco años, o sea, retomé ya siendo muy mayor, cuando era joven yo también pintaba, y ya he participado en varios salones para los cuales me han seleccionado. Ahora, en el salón este de Santa Fe, Salón de Mayo, que es un salón muy prestigioso, me han seleccionado mi retrato, que se llama Mi Hija Laura, como única cordobesa. O sea, soy la única representante cordobesa, digamos, en el salón. Y bueno, en este caso, el Salón de Mayo, que fue inaugurado con bastante pompa por el mismísimo gobernador de Santa Fe, esto se inauguró el 25 de mayo, instituyó un premio que se llama el Premio de la Gente. Hubo otros premios, por supuesto, que fueron otorgados por jurados, pero además hay un premio que se llama Premio de la Gente. Y eso significa que la gente puede votar, ya sea los que van al museo mismo, que son los santafesinos mayormente, o ya sea por internet, en donde se pueden ver todos los dibujos, y se supone que el que más le gusta a la persona es el que vota. En este caso, bueno, yo les quiero mostrar el dibujo de mi hija Laura, el que yo hice, y si a ustedes les gusta, les agradecería muchísimo que lo voten. ¿De qué manera se puede votar? Hay varias maneras, es decir, hay una página, hay un link de una página que lo van a pasar seguramente al pie de la nota, pero si esto les resulta muy complicado, pueden contactarse conmigo por Facebook, o mandarme un mail al mail que también voy a dejar acá, o llamarme por teléfono, si son gente de Villa, por ahí me quieren llamar por teléfono, y yo les paso la información por computadora, que es lo más sencillo, para que hagan clic y nada más, no se tenga que tomar mucho trabajo. De todas maneras, hay dos maneras de votar, una es por la computadora y la otra es por SMS. Y bueno, para el que tenga ganas de ayudarme a juntar los votos necesarios, les pediría que voten por las dos formas, porque son dos votos en ese caso. ¿Un retrato al lápiz? Esto es un retrato al lápiz, sí, he hecho mucho ya y me han seleccionado en otros salones, por suerte, o sea, estoy muy contenta con eso. He hecho acá en Villa Genavegrano hace un año y medio una muestra individual en la Casa de la Cultura del Bicentenario, que me han invitado, y bueno, otras muestras en Cumbrecita y en otros lugares. Y bueno, les quiero comentar que en este momento estoy posicionada en segundo lugar, mi cuadro está posicionado en segundo lugar, pero hay un artista santafesino que me lleva mucha ventaja, así que cualquier voto es bienvenido y desde ya que cada voto hace la diferencia. ¿Cuántas obras hay expuestas en el salón? No sé exactamente la cantidad, pero son muchas, es un salón muy lindo, si entran en Facebook van a poder verlo, yo subí fotos. ¿Estar allí es un premio para usted? Desde ya, desde ya, es un privilegio estar ahí, realmente. Hay muchas obras de muy buen nivel, el salón en sí es de muy buen nivel, el museo es lindísimo, es una casa antigua, grande, muy grande, la obra está muy bien colgada, bien iluminada, bien presentada, o sea, es realmente una gran cosa estar ahí, ya es un premio, la verdad que sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para votar y ayudarla? Hasta el 5 de julio, hasta el 5 de julio, creo que a las 8 y media es la fecha y la hora límite, pero cuanto antes lo hacen, mejor, y bueno, necesito esa ayuda si es que me quieren ayudar. Seguramente la gente la va a apoyar. Eso espero, muchísimas gracias. La gente de la zona y de la provincia, la única. En este momento y con este trabajo, sí, en este salón. Gracias.